Astrónomos, astrónomos, gente que tenía el conocimiento de la naturaleza, porque al máximo conocimiento que se podía llegar en el tiempo de los incas era al conocimiento de la propia naturaleza. Entonces, señores, ese es cuántas personas vivieron en este lugar. Probablemente habrían vivido 500 personas, porque se han encontrado 155 estructuras de viviendas y 500 personas probablemente habrían podido vivir. Bien, acerca de los ingresos, de los accesos de este lugar, se tiene un acceso que viene por esta zona y va directamente hacia toda esta ciudad. Entonces, la puerta de ingreso está por ese, allá donde está el conjunto de árboles y portadas hechas de piedra, esa es la puerta del sol o el intipuncu. No, entonces, desde ese punto venían las personas que realizaban el camino que salía originalmente desde la ciudad del punto de la ciudad.